¿Qué es lo que pasa en Navidad? ¡Oh, oh, oh! Nos llenamos de alegría y regalos. Y PASA es tu look de Navidad para ganar increíbles premios. ¡Oh, oh, oh! Por tus compras superiores a 30 dólares. Participa en el sorteo diario de cientos de tarjetas de regalo PASA. ¡Pasa te desea! ¡Feliz Navidad!